... Saban en tarima De Puerto Rico, la tierra del hoy bendito, la tierra del coquí Junior González y esa va, Epifanio Eso era lo que dirías tú, Salsa Tírame la toalla, mi hermano, que yo lo prefiero. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Con esta información, con esta incomodidad, con esta información, con esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. No puedo más, con tanta sofocación, con tanta incomodidad. No puedo más, con tanta sofocación. No puedo más, con tanta sofocación, con tanta sofocación. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Tírame la toalla, tírame. Gracias a mi querida, que me la supo mirar. Tírame la toalla, tírame. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. La toalla La toalla La toalla La toalla